Pena, porque la realidad es que hoy, a esta hora, se está hasta especulando con Liam Lawson. Piloto que a mí me encanta, pero convengamos que no tenía experiencia. No es compatible, no es compatible la experiencia de Checo, porque te están diciendo que cualquiera te puede reemplazar. Miren esto, lo que está en rojo son las posiciones de carrera, lo que está en amarillo son las posiciones de clasificación. Y en la inmensa mayoría de los casos, en la carrera, la tendencia de Checo era recuperar sensiblemente el puesto de clasificación, hasta que después, sobre el final, se empezó a tergiversar todo, porque Nimola no pasó, después vienen los choques, vienen los abandonos, y lo que termina sucediendo en Silverton, no entra ni siquiera cerca de los puntos, porque la estrategia fue una tragedia, lo quisieron hacer una suerte de undercut, con un neumático que en ese momento no iba, y además tampoco el equipo lo está ayudando demasiado en decisiones que a veces alguien con la cabeza más fría, Hugh Baird, su ingeniero de carreras, debería tomar. Pero tampoco tiene vuelo propio Checo para resolver esto en este momento. Por toda esta película, por toda esta película, es que lamentablemente, y yo creo que casi al límite de la dignidad, a Checo le están diciendo todo el tiempo que cualquiera es mejor y cualquiera lo puede reemplazar. De hecho, Helmut Marko hace cuatro minutos, ¿saben lo que dijo Helmut Marko? El hombre malo, de Red Bull, estamos mirando pilotos jóvenes, un amigazo.